¡Viveo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos los amostros! ¡Vamos! ¡Mantake, carajo! ¡Bien! 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 ¡Aquí! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, el siguiente no era vidrio! ¡Vamos! ¡Venga, el siguiente no era vidrio! ¡Vale, vale! ¡Venga, el siguiente no era vidrio! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡No hay nadie, ¡cuánta pelota! ¡No hay nadie, ¡cuánta pelota! ¡No hay nadie, ¡cuánta pelota ahí! ¡No falta! Si no estaba la colocadora… ¡No falta! ... no estaba la colocadora... ... la información... ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¡Nos aplausos podemos cumplir las falas y lindas! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!